Hasta las instalaciones de la comisaría sectorial de Chincha, un padre de familia llegó a bordo de un taxi color guinda, llevando consigo, amarrado de pies y manos, a un hombre que responde al nombre de César Antonio Oliva Andía, de 24 años de edad. El motivo, el maltrato familiar al que sometió a su hermana, de nombre Giovanna, estando este en estado de ebriedad. El padre de familia llevó a la comisaría a su hijo porque habría golpeado a su hermana, quien tiene un bien yesado. ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Invergüenza! Ahí está. Se ha pegado a mi hija que está con el pie roto. ¡Todas las veces este problema! ¡Todas las veces este problema! ¡Fue de infeliz! ¡Sinvergüenza! ¡El señor César Antonio Oliva Andía! ¡Aviso Oliva! ¡Ese hombre está con todos los fiscales, los abogados y esos hombres de humo! ¡Están con todas las coimas! ¡さんилиklos olha! ¡Sí! ¡Tengo gusto! ¡Tengo gusto! ¿No? ¡ understood! ¡Vamos a ti, verdad? ¡Ese hombre viejo! ¡Ese hombre es mi viejo! ¡Vamos a allá! ¡Pate! ¡Baje! 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 Y la denuncia correspondiente.